Un estudiante de la preparatoria Watsonville High está arrestado esta noche luego de portar una réplica de arma de fuego, según informa la policía de Watsonville. Durante varios minutos, la preparatoria fue puesta bajo cierre preventivo hoy y el oficial de recursos escolares, junto con refuerzos de la corporación, logró encontrar la réplica y arrestar al estudiante de tan solo 14 años de edad.